Vengan a ver mi selva El elefante hace así Vengan a ver mi selva vengan todos Vengan a ver mi selva que es hermosa El changuito hace así El changuito hace así Vengan a ver mi selva vengan todos Vengan a ver mi selva que es hermosa El leoncito hace así El leoncito hace así Vengan a ver mi selva vengan todos Vengan a ver mi selva que es hermosa La ranita hace así La ranita hace así La ranita hace así La ranita hace así Vengan a ver mi selva vengan todos Vengan a ver mi selva que es hermosa Laa sefra hace así El tigre hace así El tigre hace así Vengan a ver mi selva que es hermosa La cefra hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa La llena hace así La llena hace así La llena hace así La llena hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El rinoceronte hace así El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así El hipopótamo hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El rinocerón te hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El gorila hace así El gorila hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El buitre hace así El buitre hace así El buitre hace así El buitre hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El buitre hace así 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 Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El buitre hace así El buitre hace así El buitre hace así El cocodrilo hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El chita hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El mandril hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El jabalí hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa El guacamayo hace así El guacamayo hace así El guacamayo hace así El guacamayo hace así Vengan a ver mi selva, vengan todos Vengan a ver mi selva, que es hermosa Vengan a ver mi selva, vengan todos 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 Vengan a ver mi selva, vengan todos